Obreros recolectores de desperdicios mantienen paralizada de manera indefinida las labores de recogida de basura en toda la ciudad de La Romana en demanda de que se les pague sus sueldos atrasados. No nos han pagado todavía, ¿no? ¿Usted dice que le pagaron? No, no. Dice que el ayuntamiento dice que no le debe un centavo. Bueno, nosotros no nos han pagado todavía, no, mi hijo. Estamos esperando los chelitos para ver si uno come. ¿Qué le dice la compañía a ustedes? Bueno, la compañía estábamos esperando, porque todavía no han dicho para el viernes, pero no han pagado. Los obreros de manera indignada exigieron el pago de sus salarios, alegando que tienen familias que mantener. Si no hay cuarto, no hay trabajo. ¿Y con qué comemos? La gente se está cayendo muerto del hambre. ¿Ha podido usted hablar con los empresarios de la TUSA? Bueno, ellos dicen que Tony no le ha pagado. Consultados al respecto, afirman que la situación se produce porque el ayuntamiento no realiza los pagos a tiempo a la compañía a CEOs Municipales para que ésta a su vez honre los sueldos a sus obreros de recogida de basura. Mientras tanto, la más afectada es la ciudad, que mediante un recorrido se pudo comprobar que en todos los sectores se encuentran cúmulos de basura, lo que pudiera provocar un brote de enfermedades. No se paga todavía, porque aquí cada vez que se cumple el plazo de pagar, quien tiene que pagar a la compañía de Tony agarra y se va para afuera y no da el pelo más. Entonces nosotros necesitamos dinero para poder comer, ¿me entiendes? Si ellos no pagan, uno no puede trabajar, porque entonces ¿en qué estamos? Uno va a trabajar con hambre, saco vacío, uno se para. Se recuerda que hace unos meses los obreros de CEOs Municipales habían parado sus labores por la misma situación, alegando que el alcalde de La Romana no realiza el pago a tiempo, lo que provocó en aquella ocasión también una huelga. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.